Juan Espadas ha pasado de no apoyar el indulto a Griñán a criticar la sentencia del Supremo sobre los ERE. El secretario general del PSOE en Andalucía dice que la condena a los expresidentes socialistas de la Junta es más que discutible. Claramente les digo que esta sentencia va a ser objeto de recursos, es evidente, esto le corresponde a cada uno de los que están en el proceso y por tanto en términos políticos ninguna valoración porque será una cuestión de análisis de cada una de las defensas, pero es evidente que es una sentencia más que discutible desde el punto de vista de la controversia jurídica que levanta y de los argumentos que se plasman en ella.